El objeto de esta comunicación es llevar a conocimiento público el corte introspectivo que hicieron de servicios el círculo médico, que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación ayer a la tarde. Después, en el día de hoy, llegó un mail donde ellos nos comunican que a las 14.50 habían comunicado al área de prestadores, pero bueno, como todos saben, los empleados están hasta las 14, así que no nos habíamos enterado. En principio, el corte de servicios se debía a un expediente que había quedado impago del mes de mayo, que en la última reunión que tuvimos con el círculo médico el día martes, nos habíamos comprometido a pagarlos durante la semana. Y bueno, ayer ellos dijeron que a partir de hoy a las 14 cortan nuestros servicios y en el día de ayer la Tesorería General de la provincia había pagado todos los expedientes que estaban en su poder del círculo médico. Con el círculo médico venimos conversando hace bastante tiempo por el ajuste de los valores de las prestaciones, de las prácticas y de la consulta. En el mes de mayo se hizo un aumento importante en porcentaje de la consulta que se llevó de 5.200 a 8.000 pesos y ahora a partir del día de ayer se otorgó a todos los prestadores, aunque más allá del círculo médico, del 10% de incremento en el valor de las prestaciones. Estos incrementos se van realizando en función del aumento de los recursos que va teniendo la obra social. Si bien sabemos y estamos de acuerdo con que los valores de las prestaciones a causa de esta cuestión de la inflación y de la desvalorización de la moneda que hubo a partir de diciembre, nosotros estamos tratando de recomponer estos valores, pero siempre teniendo la responsabilidad de ver cómo se van moviendo nuestros recursos a efectos de no financiar la obra social y tampoco retrasar los pagos. Es importante hacer notar que cuando llegamos en el mes de diciembre a Docep estaban impagos los expedientes desde el mes de septiembre y algunos de agosto. Del círculo médico, puntualmente desde el mes de septiembre, nos pusimos al día entre enero y febrero y a partir de ahí los plazos de pago se disminuyeron aproximadamente en un 50% del tiempo de pago, estamos pagando a 30 a 45 días. El expediente puntual que ellos hablan que le debíamos desde abril, esto no es así, ellos hacen el corte 5 días antes de terminado el mes y en el expediente de mayo, que es el que pagamos ayer, había 5 días de prestaciones de abril nada más. De todos modos, el martes, en la reunión del martes, les propusimos hacer mesas de trabajo con las distintas especialidades para poder analizar puntualmente cada una de las prácticas y ver cuánto es el aumento que le tenemos que dar a ellas para hacer un plan de trabajo y un programa de incrementos. Esta metodología no fue aceptada, nosotros queríamos tomarnos 10 días de trabajo para ir poniéndonos de acuerdo en estos valores, como hicimos a mediados de julio con los prestadores de diagnósticos por imágenes, con los cuales llegamos a un acuerdo y ellos a su vez se comprometieron a no seguir cobrando los copagos, cosa que el círculo médico no acepta tampoco. Entonces se hizo difícil la negociación, pero no esperábamos este corte de los servicios. En el comunicado de ayer, lo que plantean también es que todos aquellos profesionales que quieran seguir prestando servicios recibiendo órdenes 12, no las van a poder pasar por el círculo médico. Nosotros a estos profesionales les llevamos tranquilidad que así como existen profesionales que cobran por fuera del círculo médico, todas las órdenes que reciban de 12 en este tiempo van a poder ser cobradas de manera individual cada uno de ellos. Y a los afiliados también les decimos que en caso de tener necesidad de atención médica y el médico no les reciba la orden, que pidan la factura correspondiente, que nosotros les reintegraremos el importe que abonaron. Valores 12. ¿Qué diferencia hay entre el costo que pretende el círculo médico y el que no se puede pagar? Nosotros estábamos pagando 8.000 pesos, los otros días les dijimos que un valor que podríamos llegar son 12.000, pero que no cobren más el coseguro, el copago este. Ellos lo que no nos aceptan es acordar el no cobro del copago, ellos quieren seguir cobrando el copago. Por eso es que tampoco podemos nosotros dar aumentos, ellos no nos aseguran que no les van a seguir cobrando copago a nuestros afiliados. ¿Para no cobrar el copago, de cuánto de ellos? Decían 14.000, pero tampoco nos aseguran ni tampoco quieren firmar ese acuerdo de no cobrar copago. Bueno, entonces es medio como que es difícil. Además de la orden de consulta, hay alguna serie de prácticas que hay que ir ajustando, nosotros sabemos que hay que ir ajustando y por eso es que los invitamos a hacer unas mesas de trabajo con distintas especialidades, cardiología, gastroenterología, ginecología, de manera de ver cuál es su realidad y ver hasta dónde podemos llegar nosotros con esos aumentos. Nosotros en lo que va del año les hemos dado en promedio un incremento del 38% y los recursos de OCEP se han incrementado un 25%. O sea que tenemos que ir haciendo ahorros por otro lado para poder cubrir el incremento de las prestaciones. También es importante dar a conocer el alto costo que están teniendo los medicamentos. El costo de medicamentos nos insume el 44% del presupuesto y un 45% las prácticas. Allí en esos dos conceptos se va casi todo el presupuesto de OCEP. Directora, en el caso de los medicamentos que nos menciona, ¿hay quejas de algunos pacientes que demoran en la entrega de medicamentos oncológicos? Mira, los medicamentos oncológicos nosotros hacemos auditorías previas antes de entregarlos, son medicamentos de alto costo y a veces no se coincide de acuerdo el criterio del prescriptor con el criterio de nuestros auditores. Todo lo que son tratamientos oncológicos pasan por dos auditorías y bueno, y después sí se llega a algún acuerdo y se proveen los medicamentos necesarios. Nosotros en medicamentos oncológicos estamos pagando tratamientos que insumen entre 30 y 40 millones de pesos por mes. Es por eso que tenemos que auditarlos correctamente para poder financiarlos. Por eso son las demoras. Por eso son las demoras. Pedimos los análisis, pedimos las evoluciones del paciente, pedimos las historias clínicas y a veces hay algunos médicos prescriptores que se rehúsan a entregar toda esta información para que nuestros auditores puedan evaluarlas. ¿Y en la semana de la reunión está hoy con el círculo médico para el estado de la situación? Yo hablé ayer, me comuniqué telefónicamente con la doctora Amenábar, pero en principio hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación. Nosotros le comunicamos que hemos pagado todos los expedientes. También entiendo yo que ellos están inmersos en un periodo de renovación de autoridades y creo que eso también está influenciando en estas negociaciones. Por ejemplo, a la última reunión solo vinieron dos médicos de la comisión directiva que fueron los que nos dijeron, después ellos dicen que trasladan la inquietud a sus asociados. Pero nosotros siempre hablamos con estos dos integrantes de la comisión y bueno, hasta este momento no hemos recibido ningún llamado por parte del círculo médico para continuar con las negociaciones y llegar a un acuerdo. ¿Esto quiere decir que el servicio se va a aportar como ya era anunciado? El tema es así. Nosotros tenemos prestadores médicos que están por dentro del círculo médico y otros que facturan individualmente. En realidad el círculo médico es un órgano administrador que le factura las prestaciones a sus asociados. Las clínicas están por fuera, los diagnósticos por imágenes están por fuera, anestesistas están por fuera. Es decir, lo que entiendo yo es que ellos anuncian el corte por parte de sus asociados de los que son prestaciones médicas y consultas. Pero hay que llevarle tranquilidad a los afiliados que aquellos médicos y a los profesionales médicos también que quieran seguir atendiendo y recibiendo las órdenes 2CEP, nosotros les vamos a hacer las liquidaciones por fuera de lo que presenta el círculo médico. O sea que nosotros vamos a seguir pagando y en caso de que el círculo médico no quiera seguir esta relación con 2CEP, nosotros vamos a llamar a empadronar a los profesionales que quieran seguir trabajando con 2CEP por fuera del círculo médico. Otra cosa importante aclarar es que 2CEP tiene 125.000 afiliados, es la principal obra social de la provincia y es la principal fuente de ingresos que tienen los profesionales médicos. Por lo tanto yo creo que no es un número a despreciar ni a cortar los servicios así como así. Nosotros estamos dispuestos a negociar y a seguir conversando, pero bueno, también hace falta la voluntad de la otra parte. ¿Tiene conocimiento de algunos profesionales que están empadronados al círculo médico? No tengo el número en este momento, pero acá en San Luis son muchos. En el interior viene en particular y después está el círculo médico del norte y el círculo médico de Ayacucho que son más pequeños. Contadora, con respecto a la provisión de los medicamentos, en el tratamiento de los hospitales más concretamente, hay muchos reclamos con respecto a la autorización en aquellos tratamientos prorrogados, por ejemplo, y que bueno, pasan enfermedades, digamos, por ejemplo, una matriculomatía que digamos que se nos tiene cura y para comprar ese medicamento necesitan que destruya el cadáver que necesitan el medicamento y terminen comprando los medicamentos muy costosos. ¿Cuál es este tema? Es un tema similar a lo que pasa con los tratamientos oncológicos. No es cada vez que los tratamientos se autorizan por tres o seis meses y cuando tienen que renovar la ficha de tratamiento tienen que presentar los estudios para ver la evolución del paciente. En función de eso, nuestros auditores en algunos casos recomiendan la continuidad del tratamiento como viene y en caso de que no haya mejoras o que veamos que el afiliado, el paciente ha tenido retrocesos, se les sugiere un cambio de medicación, pero los medicamentos se están otorgando y se están cubriendo en el caso de jubilados, depende del nivel de ingreso entre un 70 y un 80% del valor y los crónicos al 100%. No, nosotros tenemos contratado el servicio de auditoría y facturación de las farmacias por parte de FEFARA. ¿Esto qué hace? Todas las farmacias presentan en la federación su facturación y nosotros pagamos, es un sistema similar al del círculo médico, pagamos una sola factura por mes y ellos distribuyen en sus asociados, en las farmacias. Y nos brindan el servicio de auditoría médica que nosotros reforzamos con nuestros propios auditores. También es bueno, voy a aprovechar la situación para decir que hemos detectado algunos afiliados que vienen a reclamar porque no se les autoriza el medicamento, porque han superado las 8 drogas que cubrimos por mes y hemos detectado que tienen emitidas recetas digitales de medicamentos que ellos no consumen. Entonces, se han iniciado algunos expedientes, incluso hay uno presentado en la justicia, donde se están investigando farmacias y médicos que emiten estas recetas digitales y que no son medicamentos que consumen los afiliados. ¿Cuántos profesionales y farmacias están con la justicia? En principio tenemos 3 farmacias y un profesional que ya fue presentado en la justicia el expediente y seguimos auditando. Cuando viene el afiliado a reclamar, labramos un acta y empezamos la auditoría y ahí vamos a seguir trabajando en ese sentido para ir detectando estas irregularidades. Esto, que también ha habido muchas quejas, esto surge a partir de la implementación del token que hemos implementado como método de seguridad, donde empezamos a detectar estas irregularidades. ¿De dónde son las farmacias? Hay una farmacia de Juana Coslay que ya fue dada de baja y hay una de Merlo y otras de San Luis. ¿El profesional de qué ciudadano? De acá. Lo que pasa es que las asambleas, según entiendo yo, son asambleas informativas. Les llevó 2, 3 horas, fue un paro encubierto. Por eso es que se les descontó, les descontamos nada más que 2 horas de la asamblea. Los empleados están reclamando algo que han tenido el aumento del 15, el aumento del 10, piden mejoras salariales, pero bueno, la situación, como todos saben, no es sencilla, los recursos no aumentan y en función de eso se está haciendo todo lo posible para sostener los salarios y sostener las prestaciones. ¿Se dice que se les hicieron descuentos a gente que está de vacaciones, a gente que no participó en asambleas, digo, hablando de la auditoría de servicio, ¿verdad? Ellos ya mandamos un expediente a Capital Humano para el reintegro. ¿Y con respecto a los monos tributistas que están pidiendo un pase a contrato? No, ellos tienen contrataciones de servicios, son distintos casos, hay administrativos, hay profesionales que no van todos los días, sino que van los periodos en que hay que hacer auditorías, y son prestaciones de servicios. Ellos cuando firmaron esos contratos, aceptaron las condiciones que se les daban. Nosotros cuando asumimos, podríamos haberlos dado de baja a todos, y preferimos mantener esos contratos porque consideramos que no era tiempo de que hubiera más gente sin su trabajo. Y bueno, ellos sabían las condiciones que estaban y por eso no hay posibilidad de pasarlos a planta. Ellos hacen muchos años que están en esa situación y la han venido aceptando. Ahora, por influencias externas, es que quieren el pase a planta y no estamos en condiciones de hacerlo. Directora, respecto a los servicios digitales de receta, electrónica, orden, ¿también hay quejas de que la página no está funcionando bien, de que se cae, de que no se puede sacar órdenes vía web? Sí, tuvimos caído estos dos días y el mes pasado tuvimos un hackeo de la página, pero lo estamos resolviendo. Y hoy puntualmente hay un problema en el tema de farmacia con los servidores, que también se está trabajando antes del mediodía, se va a poner todo en funcionamiento. ¿Debido a qué son estas situaciones? Problemas informáticos, problemas de los servidores, o en el caso del mes pasado fue un hackeo, que nos comunicaron que habían hackeado la página y bueno, tuvimos que trabajar para restablecerla.